¡Gracias! 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 Sí, hombre, sí, lo partimos y lo compartimos. Buena idea, así lo vamos a hacer. Pues mira, morfarera con algo de lechuga y pepinillos de vinagre. ¡Ostras! ¡Qué combinación más espantosa! Lo he encontrado. O sea, tía, ¿cómo es la cartada? Tortilla, recién calentada sobre los brazos de la castallera de la esquina. Este es bocadillo especial, receta de chef para personas selectas. ¡Longarizas con tomate! Por eso oría también. Esta noche hemos tenido suerte. ¡Qué bueno! ¿Es casero? Casero, de contenedor. Este es que siendo tortilla con sabor a castañas. Pues este, longarizas con tomate. Y además calentitos. No nos podemos quejar, estamos quedando como reyes. ¡Como reyes! ¡Oh, oh, oh! Y a oscuras de secar, y a oscuras de perdir Esa vida es distinta de las demás Incluible, solo tú Sé que eres tú, sé que eres tú El camino se abran los dos Un largo común de todos los cielos Un día de fe que no voy a atravesar Pero una vez más, oigo tu voz Ese grito de peculada Vamos a cogerme a tu lugar Vamos a separarme de ti Hay algo que me importa Aprender de todo mi ser Y solo quiero decirte Que siempre estarás en mí Y a lo largo de tu vacancia Yo siempre estaré en mí Es un misterio grande en toda esta vida Tantas cosas que no se entienden Con la propia razón Con la propia razón Con la propia razón Solo pueden verse con el corazón Y el sustento equilibrio Y el sustento equilibrio De la vida Donde todo depende de ti Donde todo depende de ti Como quisiera Como quisiera Poder encontrarte En puntos de nuevo Recomentar Cada momento Que paso a tu lado No podrás ser más Patios de indiferencia Sin los espacios de libertad Sin los espacios de libertad Que ahora Que ahora Te acompañas Yo siempre estaré Dime 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 Sistending Dime 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 Mis niños, no se merecen esto. Pero, pero mañana, mañana además de los regalos de casa de mamá, vas a tener un regalo mucho más especial. ¡Ya! Eso es, eso es. Me disfrazaré y comeremos todas juntas. ¡Todas juntas de nuevo! Mamá, papá, ¿de qué soy yo? Y nuestros pequeños y amiguitos.